También aquellos que han conocido el trabajo, a menos sobre sus inferiores, estamos hablando de un Oscar, el Coqui Salgado, quien ha estado dialogando con nuestro compañero Renan Núñez. Hablando un poco de lo que dejó este clásico, pero sobre todo también a cómo ha dejado las oportunidades para los jugadores que han salido de filas olimpistas para poder estar en el fútbol internacional como el Girona con Richard Martínez. Escuchemos. Se ha jugado el superclásico del fútbol hondureño y aquí en Deportes TBC tenemos una opinión técnica. Oscar Coqui Salgado, ¿qué impresión le dejó ese 2x2 ayer Olimpia-Motagua? Hola Renan, sí, me dejó sobre todo satisfacción porque normalmente los clásicos son muy cerrados, pero ayer había una urgencia tanto de Olimpia como de Motagua por querer ganar y lo que vimos fue un partido muy abierto, como ya tiempos no se veía, el 2x2 yo creo que se quedó corto en oportunidades, pudo haber sido un 3x3, un 4x4 o alguien ganar, entonces yo creo que por eso ha dejado esa gran sensación en el público, en la prensa, ya después que es lógico, Motagua lo quería ganar, Olimpia lo quería ganar, pero creo que el verdadero ganancioso fue ayer el fútbol hondureño con un clásico muy disputado. Michael Chirinos es el reflejo del ADN del Olimpia, ayer terminó siendo un jugador clave. Sí, yo creo que Chirinos se ha convertido en este torneo en el jugador referente en el ataque de Olimpia, lógico que Olimpia tiene una gran cantidad de jugadores de calidad en el ataque, Arboleda, Benton, Pinto, Edwin, etcétera, pero definitivamente que lo que está haciendo Chirinos este torneo, le ha dado ese ADN al equipo en ataque, se echa el equipo al hombro cuando es necesario, como lo demostró ayer, consiguiendo el gol y consiguiendo la falta del empate, entonces eso es bueno para un equipo que tiene tantas alternativas para poder librar partidos cuando se ve que ya están contra las cuerdas. ¿Sigue siendo peligroso este Olimpia de don Pedro Troulio después de dos pérdidas consecutivas y un empate? Sí, sí, no fue fácil el partido en Olancho, luego trasladarse a San Pedro Zula, canchas difíciles, climas difíciles, se visualizaba que en algún momento el Indicto lo iba a perder, creo que lo perdió en los lugares donde se veía como los más difíciles, pero ayer Olimpia dejó la vara siempre alta, demostrándole a los demás equipos que está totalmente vivo, que tiene sus jugadores siempre en su máxima capacidad, y que el equipo dará la respuesta necesaria cuando la situación así lo amerite. Profe, quiero preguntarle por Richard Martínez, es un legionario hondureño que ahora vive y juega en el fútbol de España, para el Llorona, usted tuvo la oportunidad de dirigirlo, háblenos un poco de las condiciones de este muchacho. Sí, un chico de gran calidad, tuvimos la oportunidad primeramente de llevarlo como refuerzo a España, él jugaba acá en un equipo que se llamaba Ciclón Azul, que se llama Ciclón Azul, lo llevamos a tres torneos a España, dos veces a Donosti Cup y una vez a Mad Cup en Madrid, y después de eso pues lo empezaron a ver, el chico se quedó allá con su familia viviendo, y nos da mucha satisfacción ahora que vemos que prácticamente el Girona lo ha fichado en su categoría juvenil de honor, que es prácticamente una categoría inmediata al primer equipo, y sí le puedo decir que es un gran jugador, Honduras ahí tiene un futuro para nuestra selección, y ojalá que la federación desde ya le empiece a tirar el estar con los ojos encima de él, es un chico 2007 que para nuestra próxima selección sub-20, prácticamente va a ser una garantía en el ataque de la selección. ¿Cuáles son sus características para finalizar? Un jugador muy potente, un jugador de buena talla, domina el juego aéreo, domina el juego individual, la maniobra, así que Honduras ahí, le puedo decir, tiene un jugador para futuro, para selecciones menores, para selección mayor, porque va a ser claro que su carrera este chico la va a desarrollar allá en Europa.